¿En qué circunstancia desaparece Tiago? En el reciclamento de mi casa, mi hermana sale para afuera y mi hermana se iba caminando para la esquina, mi hijo iba corriendo por atrás una señora lo ve, y va corriendo, mi hermana se lo alza, se lo lleva y empezaron a caminar, fue en media hora que desaparecieron ¿Cuántos años tiene Tiago? Tengo que tener 3 añitos, y ella tiene 21, y tiene un retraso moderativo es como una nena de 5 años, que no entiende nada, no sabe el valor de la plata no sabe volverse a la casa, no sabe leer, reescribir, no, no conoce a nadie y si ve a alguien por la calle capaz que ella le habla pero no aparenta a ser la chica así, no leo, pero... Tiene un retraso moderativo Ahora, ¿esto ocurrió a qué hora más o menos? ¿Y en dónde? En Brasetti, 26.40, a las 10 de la mañana aparentemente desde la mañana, en media día ¿Esto qué barrio sería? Barrio Pecho Barrio Pecho, de Tortuguitas ¿Ustedes tienen idea por dónde generalmente podía llegar a estar? No, yo tengo idea, porque ella lo que hace es que se va y se ve un colectivo ella se sube a cualquier colectivo y se lo toma y se va a ella nomás Y nos va a bajar, no podemos saber dónde se habrá ahí Así que no tengo idea, porque ya había hecho lo mismo el año pasado, no lo anterior El año pasado la encontramos en Capital ¿En el hospital de los quemados? El hospital de todas quemadas, todas las tetas, las colas ¿Cómo que la maltrataron? ¿Ustedes van a hacer este corte ahora, hasta qué hora más o menos? Hasta que por lo menos, hasta que venga una cámara al menos Por lo menos vamos a un cámarco de mi hijo, que tiene 3 años y está de ayer desaparecida No fue miedo ni nada, ni viene y yo quiero que aparezca Para los que están...